Número 6. Con este versátil dispositivo puedes disfrutar de agua siempre fresca y sabrosa, sin necesidad de llevar botellas grandes y voluminosas. Con sus 8,2 litros de volumen y 5,2 litros de agua filtrada total, ofrece un volumen de llenado adicional, lo que lo hace ideal para su uso en casa y en la oficina. La tapa deslizante facilita la adición de agua al tanque. La tecnología Microflow Maxtra más reduce la formación de caliza, elimina metales como el plomo y el cobre, el cloro y otras sustancias que alteran el sabor del agua. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 5. El elemento filtrante adopta el método de diseño de tubo en tubo, que puede mejorar la durabilidad y la precisión de la filtración del filtro de manera más eficaz. Es impermeable con anillos dobles a prueba de agua, lo que mejora aún más la seguridad del agua purificada. El diseño transparente del tubo exterior del elemento filtrante permite observar su estado en cualquier momento para mejorar la calidad del agua limpia de forma más eficaz. Elimina el olor y el sabor del cloro, los compuestos orgánicos y otros contaminantes. Mejora el valor del pH del agua del grifo, el agua filtrada es agua débilmente alcalina. El flujo es rápido y estable. El sistema de filtrado permite el acceso inmediato a una gran cantidad de agua filtrada. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 4. El purificador se conecta directamente al grifo de la cocina por medio de un interruptor de flujo que permite elegir entre agua filtrada y no filtrada, sin necesidad de perforar el fregadero. El purificador incluye un juego de adaptadores para todos los modelos de grifos de cocina estándar. El medidor de flujo LCD con pantalla grande es capaz de monitorear con un sensor muy preciso para señalar los litros restantes antes de la próxima sustitución del cartucho interno. Se emite una alarma audible mientras el monitor sigue parpadeando. El sistema funciona con dos pilas AA incluidas que duran más de un año. Cuando se cambian las baterías, los datos permanecen en la memoria y el monitor de LCD se apaga en espera cuando no se dispensa agua. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 3. Los cartuchos son del tipo de precapa de carbón activado. Eliminan quistes de giardia y criptosporidium, fibras de amianto, cloro, olores, colores, sabores, turbidez. Hacen que el agua sea segura, cristalina y buena para beber, apta para todos los usos en la cocina, cocción de alimentos, cocción de pasta, agua para la masa y producción de alimentos en general. Ideal también para enjuagar frutas y verduras, para caldos y sopas varias para la producción de granizados. Protegen de las obstrucciones, el desgaste y la corrosión toda la maquinaria utilizada en el sector de la restauración o la producción de alimentos domésticos. La densidad de filtrado es de 0,5 micrones, la autonomía es de 11.355 litros y el flujo es de 1,9 litros por minuto. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. Beber agua limpia y saludable es un prerrequisito para la vitalidad y la energía. La barra de agua azul inteligente convierte el agua del grifo en una verdadera fuente de energía. Disfruta del agua en su estado original de pureza. Con este versátil dispositivo puedes disfrutar de agua de la más alta calidad directamente del grifo. La innovadora tecnología de tratamiento utiliza el principio natural de la osmosis inversa. La perfecta combinación de un sistema de filtros de cinco etapas permite que este sistema de tratamiento de agua elimine todas las molestas sustancias nocivas y residuos químicos del agua del grifo. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 1. Agua tan pura como quieras con este filtro instalado en el grifo. El dispositivo está diseñado para eliminar más de 70 contaminantes, incluidos el cloro, los plaguicidas y los metales pesados preservando al mismo tiempo todos los minerales esenciales para la salud, como el magnesio y el potasio. Este simple dispositivo con tecnología de filtración de carbón activado puede ser instalado en un minuto. Es práctico para su uso y hace que el agua potable sea más sabrosa y saludable. Le recomendamos que consulte la página web del fabricante para comprobar la compatibilidad con su grifo. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo.